Buenos días compañeros, yo les voy a hablar del parásito Difilubotriumblatum nos dice que el gusano ancho de los peces es una especie de plantelminto parásito de la clase de los cestos que provoca en humanos la enfermedad llamada Difilubatris o Botrysilopalisis nos dice que tiene dos huéspedes intermediarios el primero son crustáceos copépodos y el segundo son los peces de agua dulce después digerir los copépodos infectados la transmisión a los humanos y a otros mamíferos ocurre al consumir pecado fresco o crudo el Difilubotriumblatum tiene un ex cólex alargado de diferencia de otros cestos tiene discos opcionadores en lugar de ventosas los huevos son ovales y tienen un upérculo en forma de tapa los cestos de género Difilubotum se caracterizan por su gran tamaño ya que pueden alcanzar más de 10 metros de longitud por ser un excolet o cabeza planciolado sin ventosas ni ganchos pero provisto de las hendiduras longitudinales musculares que reciben el nombre de boritos que le permiten adherirse a la mucosa intestinal el ciclo de estos parásitos es complejo y requiere un ambiente acuático para el ciclo de vida los huevos nombronados son liberados a través de las heces en el agua se vuelven nombronados y son consumidos por crustáceos o peces en forma corácidos después de ser ingeridos por los peces predadores las larvas jóvenes o sercoides migran la musculatura y desarrollan las larvas maduras o sercoides si los precercoides son ingeridas por los humanos se desarrolló el gusano adulto el cual puede producir numerosos huevecillos el intestino humano puede alcanzar una longitud que alcanza 13 metros y llegar a vivir durante 20 años en el intestino los proglóctides liberan los huevos inmaduros siendo expulsados en las heces iniciándose un nuevo ciclo aquí como podemos observar la imagen anteriormente explica para la infección nos dice que la tenia de los peces es el parásito más grande que infecta a los humanos los humanos resultan infectados al comer pescado de agua dulce crudo o mal cocido que contenga quistes de tenia de los peces la infección se observa en muchas áreas donde los humanos consumen pescado de agua dulce crudo o mal cocido proveniente de ríos o lagos entre ellos las podemos tener en los países que es África Europa del Este y algunos países asiáticos nos dice también que después que una persona digerir pescado infectado las larvas comienzan a crecer en el intestino las larvas alcanzan su desarrollo completo de 3 a 6 semanas la lombriz adulta que es segmentada se sujeta a la pared intestinal la tenia puede alcanzar una longitud de 9 metros los huevos se forman en segmento de la lombriz y se expulsan en las heces a veces parte de la lombriz también puede salir en las heces para mecanismos patogénicos nos dice que los gusanos pueden permanecer activos y expulsar huevos sin causar efecto nocivo en el hombre durante muchos años o también pueden salir exteriormente exterior espontáneamente tras un corto periodo de permanencia en el hombre sin tampoco haber producido efectos del mismo en otras ocasiones puede producir síntomas difusos difíciles de asociar con la parasitosis dentro de este tipo de síntomas en específicos vamos a destacar la herrea o el dolor abdominal producido fundamentalmente por la obstrucción que puede producir en el intestino delgado los gusanos a veces obstrucción intestinal pero aún se puede producir por el extranimiento de varios gusanos adultos nos dice que estos estos un bajo de números de portadores van a originar un tipo específico de anemia lo que es la anemia perniciosa asociada con un déficit de vitamina B12 aunque esta enfermedad no se identifica con mucha frecuencia en portadores de parásitos es la manifestación más grave que puede provocar el pronóstico de esta parasitosis es bueno siempre que aparece una anemia perniciosa perdón se controla y se consigue la expulsión de la enfermedad las manifestaciones clínicas nos dice que cursan generalmente asistomáticos malestar abdominal pérdida de peso ataque al estado general diarrea frecuentemente pero muy característico absorción de grandes cantidades de vitamina B12 por parte de los éstos provocando anemia megaloblástica por déficit datos clínicos de anemia y síntomas neurológicos también pueden en presencia del parásito pueden ocasionar una reacción tóxica o alérgica la mayoría de las personas infectadas son asintomáticas si se puede presentar síntomas puede ser lo siguiente lo que es el dolor o malestar abdominal diarrea debilidad y pérdida de peso para la epidemiología anteriormente ya hemos apuntado a la diferencia de localizaciones geográficas que presenta este parásito y además hemos indicado que parásita a diferentes especies de agua dulce que son consumidos con frecuencia por el hombre en diferentes localizaciones geográficas así se han encontrado casos en Italia Alemania Japón y Palestina entre otros pero zonas más indecisas de infección humana se encuentran en Finlandia Suecia Lituania sin embargo se ha visto que no es un gran problema ya que este parásito en concreto se ha identificado el hombre como el propagador más importante y además por ejemplo en el perro los gusanos son mucho más pequeños su tiempo de vida es más limitado y más del 50% de los huevos son inviables Para el diagnóstico de este parásito se produce tal identificación de huevos de proglíter parásitos enés humanas o de porciones que pueden llegar a alcanzar varios metros de los gritos de invómitos El diagnóstico también se puede realizar por medio de una extensión fecal directa y posteriormente la visualización de las heces en un microscopio Para el tratamiento actualmente el tratamiento de lección por esta parásitosis se centra en la adquirición de niclosidamina por bioral en una sola dosis diagnosticada con 100 Como tratamiento alternativo destaca el clorhidrato de quina crina que se administra acompañado de bicarbonato sódico Si una vez administrado no se evacúa el gusano en las dos horas siguientes debe ponerse al enfermo un enema con solución salina También destacamos como alternativo en el tratamiento con biotino Para la prevención las infecciones que tenían los peces se pueden prevenir fácilmente utilizando la siguiente spout Cocine el pescado a una temperatura de 130 grados Fahrenheit durante 5 minutos cogele el pescado a menos de 14 Fahrenheit Sigue el manejo adecuado de seguridad alimentaria como lavarse las manos evita la contaminación con pescado crudo y frutas y verduras Evita el contacto con cualquier animal que esté infectado con una tenia Tenga cuidado al comer y viajar en países en desarrollo y por último las referencias bibliográficas espero les haya servido esta información y muchas gracias 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 Gracias